¿Lista, señora Rocío? Listo, listo, listo que me salí de la sala. El éxito de cualquier distribuidor independiente Herbalay Nutrition requiere tiempo, dedicación y esfuerzo personal constante. Los ingresos presentados corresponden exclusivamente al expositor y no son típicos o promedios. Para conocer los ingresos promedio, consulta la declaración de ganancia bruta promedio pagada por Herbalay en Herbalay.com y MyHerbalay.com. Las fotos en esta presentación reflejan la historia personal de quién aparece en ella. Los resultados presentados no son típicos, los resultados individuales varían. Herbalay Nutrition promueve un estilo de vida activo y saludable que incluye una alimentación balanceada, adecuada ingesta de líquidos, actividad física, suplementación o complementación alimenticia y descanso apropiado. Los productos de Herbalay Nutrition no tienen el propósito de tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna y han sido formulados y registrados para su consumo por adultos antes de consumir cualquier... A ver, ahí sí me escuchan. Los productos de Herbalay Nutrition no tienen el propósito de tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna y han sido formulados y registrados para su consumo por adultos. Antes de consumir cualquier producto de Herbalay Nutrition, lee detenidamente su etiqueta. Entrenamiento creado exclusivamente por distribuidores independientes. Herbalay Nutrition no es responsable de su contenido. Ahora sí le voy a dar paso a la doctora Nancy para que ella nos vaya a dar nuestro primer tema. Estamos esta tarde con nuestra oportunidad de negocio, así que vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora Nancy Yumikinga. Mil disculpas que estoy en un lugar que hacen mucha bulla. Bienvenida, doctora. La sala es suya. Y ahora, Diosito. La siguiente. La siguiente del cheque que dice, ¿está seguro que se ha de adaptar a grabación? Sí. Y ahora, ¿dónde voy? Ahí se ve en el segundo, no hay nadie aquí. Ya te saliste de aquí, ¿dónde? Gracias. Sí, vamos a esperar unos minutitos hasta que la doctora ya esté lista. Así que hasta mientras, ustedes ya están con su bebida para poder estar súper atentos. Vamos a esperar unos segunditos. Recuerden que estamos en vivo. Siempre estamos en vivo. ¿Listo, doctora? Vamos a esperar, vamos a esperar mientras la doctora está ya lista para seguir aprendiendo. Todas estas semanas hemos estado aprendiendo sobre cómo ir nosotros incrementando los consumos de club, cómo duplicarnos, nos enseñan la oportunidad de negocio para nosotros poder seguir generando más ingresos. Así que hay que estar súper atentos porque este tema nos ayuda muchísimo para nuestro crecimiento, tanto personal como en nuestro negocio. Que ya la doctora ya está ya lista para compartir. Y ahora sí, lista, doctora. Buenas tardes, bueno, un poquito de paciencia, por favor, porque todavía ahorita estaba un poquito, como les digo, atareada de un viajecito que acabo de hacer. Bueno, es un gusto y una tarde muy maravillosa el estar aquí con ustedes, dándoles la información y más que todo aplicando todo el trabajo que nosotros estamos haciendo, lo estamos dándoles la información y nuestro conocimiento para que todos ustedes también puedan hacer. Como les dijo Rocío, muchas gracias por la presentación tan maravillosa que lo hizo. Veo que hay muchas personas que ya se están conectando. Aquí la clave cuando nosotros damos la oportunidad del negocio de Herbalife es que haya gente nueva. ¿Qué quiere decir invitados de nosotros? Seamos distribuidores que estamos aquí, que les digo, consultores mayores, consultores de éxito, equipos del GED, equipos millonarios. Entonces todos, todos pues tenemos que compartir con una persona por lo menos a que empiece a tener esta oportunidad de negocio, por lo menos de la manera virtual, empiece a aprender. Pues hoy estoy muy agradecida aquí con Luisito Nájera, primero con Dios, porque estamos respirando, estamos con vida. O sea que si podemos, pues ayúdenme a darle un fuerte aplauso a nuestro creador por este día maravilloso, porque esto es un día extraordinario. Así que muchas gracias. Entonces vamos a hablar, miren, como dijo Rocío, mi nombre es Nancy Lumiquina, de profesión obstetra, antes de conocer Herbalife, trabajaba en el Ministerio de Salud. Y hoy prácticamente pues me dedico a hacer más Herbalife y nutrición. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de negocio independiente. ¿Qué quiere decir? El negocio es, yo aprendí, dije, no, pues negocio dice negar el ocio. Entonces, dije, aquí es donde yo voy a empezar a trabajar, porque prácticamente ya voy a trabajar con más ahínco, porque ya uno que ya empieza a jubilar y que de pronto quiere irse por ahí a darse unas vueltas, dije, no, todavía estoy joven, quiero seguir adelante, quiero surgir. Entonces, Herbalife es una empresa internacional en donde pues más hablamos de nutrición, de salud, de bienestar y también en el aspecto económico. Pues entonces aquí para todas las personas nuevas, pues podemos decir que dentro de lo que tú, tus objetivos, o sea, pueden ser tus objetivos principales, pueden ser primero que tú quieras liderar un equipo que tenga tu misma pasión, tus mismas metas, quisieras tener muchísimos distribuidores para que, para que puedas tú enseñar a uno más, a uno más cada vez, impactar así de esta manera positivamente en otras personas. Podemos construir aquí un negocio independiente de lo que más nos gusta, es decir, aquí a mí me gustaba hablar de salud, de nutrición, de vitaminas y pues ahora ya estoy incursionando en el deporte, pues haciendo ejercicio, imagínense, haciendo ejercicio las noches, las madrugadas, cosas que, o sea, me sorprende, porque yo misma me sorprendo. Y que esto, pues me ayuda a generar ingresos adicionales y más que todo me ayude a las personas a enseñar a que se adapten a un estilo de vida activo y saludable. Ustedes están viendo que las mega tendencias... Espérame un ratito, se me fue un poquito. Ya, miren, las mega tendencias aquí en el mundo, en total, en el mundo en general, pues toda persona, todo ser humano quiere tener un envejecimiento saludable, pues todas las generaciones están buscando productos que tengan cualidades saludables. Dentro de otra mega tendencia que quiere decir lo más grande, ¿no? Es el costo de salud. Más del 60% del gasto en salud se destina a alimentos creados para seres humanos. Ustedes están viendo que a nivel no solo de Latinoamérica, sino a nivel mundial, la obesidad es una... prácticamente una pandemia, pues más del 58% de la población tiene un sobrepeso. Las tasas globales se han duplicado ya desde el año de 1980. Es decir, hay muchas personas con enfermedades crónico-degenerativas y, por tanto, pues tenemos que ayudar a muchas de estas personas. Y el gran interés es también de muchas personas por emprender. ¿Qué quiere decir? Una población muy grande y más que todo la de jóvenes, el 76% de la población del mundo, sueña con emprender. Nosotros pertenecemos a una compañía en la que fundó nuestro fundador principal fue Margeus, que fue el primer distribuidor independiente de Herbalife. Nació en 1956 y, pues, esta compañía en 1980 fundó la empresa Herbalife Nutrition. Margeus tuvo la gran inspiración de ofrecer una mejor nutrición y un gran negocio independiente. Llamó a todas estas personas, constructores de negocios, es decir, distribuidores independientes. En el mundo estamos en más de 94 países y, pues, prácticamente llevamos más de 42 años con esta nutrición, en donde, pues, son, como yo les digo, más de 42 ministerios de salud que han aprobado nuestros alimentos, nuestra nutrición como alimento, como comida. Es decir, son suplementos nutricionales que nos ayudan a estar con una mejor calidad de vida. Hay más de 9 mil empleados y, pues, nosotros cotizamos en la Bolsa de Valores de Nueva York y, prácticamente, hay más de 4 mil millones de distribuidores independientes, los cuales, pues, prácticamente, primero consumimos el producto y luego, pues, ayudamos a más personas. En nuestra empresa Herbalife ha existido o existe un crecimiento constante día a día. A pesar de esta pandemia, en donde, pues, muchas empresas tuvieron, se quebraron, en cambio, nuestra empresa, la empresa Herbalife, ha ido cada vez ascendiendo más y más. En el año 2000, diremos, en 1980, se vendió más de 2 millones y, en el año actualmente, pues, se está vendiendo más de 7 mil 700 millones de, mil millones de producto, de nutrición, de productos. Prácticamente, nuestros ejecutivos, nuestro director ejecutivo Herbalife Nutrition son los que se ponen de acuerdo, están al tanto, están preocupados de que salgan los mejores productos, con la mejor alimentación, buscando los mejores, los mejores, ¿qué les digo? Las mejores tierras para sembrar, porque la mayoría de nuestros productos, mejor dicho, todos los productos están, son de plantitas, el producto de soya, la sábila, es de puras plantas y, entonces, necesitamos unas tierras que estén muy saludables, bien nutridas. Y con, pues, de nutrición orgánica, natural. Tenemos un equipo de liderazgo científico, que es un equipo de médicos, de científicos de renombre, que mundial, que conforman el Consejo de Nutrición, el Consejo Consultor de Herbalife Nutrition y prácticamente son todos profesionales, estos médicos extraordinarios que ellos día a día están revisando, están viendo que todos los productos, tengan todos los nutrientes adecuados, es decir, en el semáforo que nosotros tenemos, en el producto, en el batido, por ejemplo, están todas las cantidades exactas para que todo ser humano pueda alimentarse, pueda nutrirse. Entonces, dentro de ellos está el doctor Ken Bradley, la doctora Adana Brian, el doctor David Hebert. Miren, todos estos doctores nos han capacitado, nos están capacitando, la doctora Rocío Medina, que es vicepresidenta de la Junta de Asesoramiento Nutricional. Y, pues, aquí nosotros, toda, ninguna empresa tiene lo que nosotros tenemos, como es el doctor Luis Ignaro, que es el premio Nobel de Medicina, es miembro del asesoramiento nutricional, quien, pues, tuvo, creó un producto, el Omega 3, en donde tiene su firma, por lo tanto, pues, tuvo su, tuvo su, su premio Nobel. Todos estos productos son de alta calidad, son productos que nosotros vamos a utilizarlo de diferentes formas, que quiere decir, estos productos nos van a servir para subir, bajar de peso, o para controlar algún problema de salud. Son cuatro productos los de nutrición interna, lo básico, como, por ejemplo, el aloe, que nos ayuda para que nuestro sistema digestivo esté dentro de las condiciones normales. Hacernos un baño diario, una limpieza completa de nuestro sistema digestivo. ¿Para qué? Para que podamos, nuestros productos o la comida, pues, pueda absorber. Si está nuestro intestino sano, nosotros podemos consumir los productos y absorber todos los nutrientes. Luego tenemos la bebida herbal, que es este, un tecito, esta bebida herbal, que contiene cinco plantitas, estas cinco plantitas que, les digo, se unen y hacen una sinergia al consumirlo. De preferencia, yo les digo, hay que consumirlo bien calientito, pues, el té verde, el té mate, el orange picot, la malva, el hibisco, son plantas que nos ayudan a que, a estar, nos da mucha energía, nos disminuimos las calorías, quemamos grasa. Es más, nos ayuda para prevenir el envejecimiento precoz, nos ayuda también, bueno, no hay que decir palabra, mejor dicho, nos ayuda a que los riñones trabajan bien y eso, como les digo, es un potencial que nos ayuda a los problemas de las vías urinarias. Luego tenemos, pues, una vez ya limpio, sistema digestivo y el sistema circulatorio, que quiere decir, todas nuestras venitas, nuestras bacterias, entonces ahí sí viene la comida nutricional, el batido nutricional con su proteína, proteína, y prácticamente, pues, nosotros tenemos, tenemos que alimentarnos bien, luego tenemos los productos de deporte, los productos nutricionales, como son los de, también los de belleza, y por último, pues, nosotros ayudamos a todas las personas a que, a que se, se alimenten muy bien con todos estos productos. A todas las personas nuevas, pues, en cualquier, si ustedes se quedan en esta empresa, toman la oportunidad, su patrocinador les va a explicar y las guías que nosotros tenemos van a aprender muy bien sobre los productos. Aquí, pues, la diferencia de, de un distribuidor independiente es que ayudamos a tener a todas las personas, un estilo de vida activo y saludable, les damos asesoramiento y mentoreo, les ayudamos con su bienestar y salud, un estilo de vida activo, educación y entrenamiento, y pues, vamos a estar dentro de una comunidad saludable. Entonces, aquí vemos historias de éxito, como les decía, estos productos nos ayudan a bajar, subir, mantener de peso, y ayudarnos a que, a que de pronto una salud deteriorada que tengamos, si empezamos a nutrirnos bien, nuestro sistema inmunológico se va a poner muy bien y vamos a estar con una salud extraordinaria. Pues, aquí tenemos a Jamie con cuatro kilos, Jamie, que ha ganado cuatro kilos de masa muscular. O sea, el ganar la masa muscular parece fácil. Dicen, no, ya, claro, apenas son cuatro kilitos, qué, ocho libras de carnecita, ¿no? Tenemos que hacer también otro tipo, otro tipo de complementos para poder subir la masa muscular, que quiere decir hacer ejercicio, y saber exactamente cuántos gramos de proteína nosotros debemos consumir de acuerdo a la talla, y no a la edad, sino simplemente de acuerdo a nuestra talla. Tenemos aquí a Rodrigo con seis kilos, que ha ganado de, de, de masa muscular. Aquí siguen más historias de éxito. Alexandra, que controló su peso, miren cómo está ahí con su abdomen inflamado. Ella bajó catorce kilogramos de peso. ¿Qué les digo? Bajar el porcentaje de grasa es más fácil que subir el porcentaje de masa muscular. Entonces, la grasa se puede bajar disminuyendo todo lo que son hidratos de carbono, disminuyendo todas las frituras, disminuyendo, no digo no comiendo. Entonces, prácticamente, pues, bajar la grasa, o sea, bajar de peso es muy fácil. Ya les voy a comentar lo que pasó conmigo. Alexander, por ejemplo, ganó quince, quince gramos, quince kilogramos de masa, de masa muscular. Y aquí tenemos a Kat, igual que subió en diez kilos de masa muscular. Entonces, tú, aquí, ¿qué haces? Tomas el producto, tienes resultado, y tú vas a ayudar a construir a las personas, a un tener un negocio independiente. Esto quiere decir que hay, tenemos dos formas de ganar ingresos, de generar ganancias, como uno, como distribuidor independiente de Herbalife Nutricio, que quiere decir, tú adquieres una membresía en donde tú puedes adquirir para poder consumir los productos con descuento, o si no, pues, no hay problema. Como un cliente preferente, también lo puedes tomar solamente para consumir el producto. Entonces, tú, cuando ya empiezas a tener resultados, simplemente las personas que te conocieron o que te conocen, te miran y te dicen, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Te veo radiante, te veo más delgada, mire, esa ropa está floja. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es compartir todo lo que estás viviendo con esta nutrición al consumir. Entonces, tú vas a empezar a vender los productos con descuento, pero cuando vas generando ganancias por venta directa y ayudando a otros a alcanzar sus objetivos. Aquí la clave es, pues, que todas las personas alcancen los objetivos, tengan sus metas y esas metas se logre hacer que ellos consigan. Entonces, también la segunda forma que tú puedes generar en este negocio es por las ventas de los distribuidores independientes que tú patrocinas. Es decir, si tú tienes ya tu código, bajo tu código vas a ir firmando a muchas personas y bajo los códigos, vas armando tu equipo, vas armando tu mercadeo, tu mercadeo en red, vas armando una, ¿qué les digo? ¿Qué es mejor? ¿Pescar con el suelo o pescar en red? Entonces, aquí es pescar en red. Es decir, echas la red y va a haber muchísimas, muchísimas personas que ingresen. Entonces, cuando invitas a otros para que consuman los productos, además los tienes que registrar como distribuidores independientes. Es decir, al tercer día tú ya lo tienes que registrar si no es el mismo día. Miren, aquí está mi resultado. Prácticamente yo estaba con ciento, ciento setenta y ocho libras. Aquí, sí, ciento setenta y ocho libras. La cara estaba muy manchada. Una mastopatía fibroquística, gastritis, hígado graso, la presión alta. O sea, con, ¿qué les digo? Con ganas de irme al otro mundo. En esa foto que estoy ahí, pues prácticamente, o sea, yo me sentía, me sentía muy mal. Y pues, lo único que hice fue, yo digo, yo agradezco y bendigo a los clubes de nutrición porque gracias a los clubes de nutrición aprendí a tomar la nutrición. Al comienzo, yo ingresé en la primera vez que a mí me dijeron, esto es una comida saludable. Entonces, dije, no hay problema. ¿Cuánto tengo que pagar? Me dijeron, usted tiene que pagar ciento veinte para la membresía. Pallé y cogí los productos y como buena, ¿qué les digo? Yo solo leí los productos. Ah, digo, son buenos estos productos. Porque la primera vez, es decir, ahorita que tú me estás escuchando, quien sabe, no entendiste nada, no te preocupes. Entonces, tranquilo, tú después, después vas a ir aprendiendo más y más y cada vez, pues vas a ir entendiendo. El conocimiento se va a ir aclarando. La luz en tu mente va a ir, va a seguir, va a seguir apareciendo. Así que yo lo único que hice, escogí estos productos, se los di a mi hermana. Yo les digo, no sé cómo tomaría, porque en esa época también trabajaba en el ministerio. Yo les dije, tomaraste así dos cucharitas y tomaraste el aloete y todo lo que venía ahí. Y el resultado, sí, al inicio tuvo, pero después ya no me lo compró. Así que gracias a los clubes de nutrición en donde yo pude estar, ingresar, y más que todo, me invitaban y me hacían seguimiento, empecé a tener resultados. Y prácticamente entendí que esto era una comida. Aquí nosotros damos unas charlas de nutrición, unas charlas de todo lo que es excesos, carencias y deficiencias. Es como hoy día, vamos a tener unas clases magistrales espectaculares con el doctor Manuel Anquiano y prácticamente él nos va a indicar todo lo que nosotros debemos, cómo debemos alimentarnos. Así que todos están, pues, son bienvenidos para que sigan aprendiendo. Y prácticamente ahí yo aprendí de una señora que me explicó el problema que yo tenía. Yo comía con excesos, pues, al preguntarme, solo al preguntarme mi profesión, me dijeron, ¿y qué es lo que tanto come usted? Yo decía, yo como puro pollo, yo como puros hidratos de carbono, yo como puro pan, papas, arroz, el café y tantas cosas, pero en exceso. Y decía, ¿como ensaladas? No, ni una gota de ensalada. Del tomate, una tajita y eso solo para verle que veo colorido. Y luego, y luego prácticamente, pues, en la noche, ¿qué haces tú? Te tomas tu café, te tomas tu pan y simplemente de pronto por ahí un arroz con huevo y ya, y está listo tu merienda. Entonces, gracias a eso, yo estuve muy enferma, imagínese, en presión alta. Pero yo dije, yo no quiero tomar ningún medicamento. Y empecé a tomar la nutrición. Y yo sí les puedo decir que esta nutrición completita, el aloe, el té, el batido, la proteína y algunas tabletas que en ese entonces teníamos a más del omega y todo eso. Entonces, yo empecé a bajar de peso. O sea, empecé a bajar, a bajar. ¿Cómo tomaba con proteína? En ningún momento se me colgaron los brazos, ni se me colgaron ninguna, ni nada. O sea, la piel se puso, se apegó. Les digo que era como que si me hubieran hecho una lipo y todo estaba, todo estaba en su lugar. Y prácticamente cuando yo regresé de mis vacaciones al centro de salud, al hospital, me dicen, ¿qué se hizo, doctora? Usted está flaquísima, se va a morir, está con cáncer. O sea, me decían cosas, no me dijeron cosas positivas, no me dijeron, ay, qué bien que se la ve, ha bajado de peso. Y no, me dijeron, ay, ¿qué pasa? ¿Por qué está así? ¿Por qué ha bajado tanto de peso? ¿Qué está? Entonces dije, yo estoy comiendo una comida saludable que les voy a indicar cómo es y prácticamente gracias a eso y gracias a los clubes de nutrición y gracias a todo, a todo lo que hicieron conmigo los grandes líderes, pues hoy estoy aquí y sigo y continúo y vamos a seguir ayudando a muchas personas. Entonces, dentro de las actividades diarias que hacemos, tenemos unas herramientas de soporte, los nuevos. Siempre, siempre, todos los días tú, en los clubes de nutrición debemos tener nuevos clientes. ¿Por qué? Porque si no hay nuevos clientes, es un negocio que está, como les digo, estancado, está en línea recta. Entonces, nuestros clubes de nutrición, cada día tenemos que tener mucha gente, más de 30 personas es lo ideal en todo el día, porque como ahora ya tenemos abierto todo el día, pues ya no hay problema. Hacemos redes sociales, ahora que esto es ya como una moda, escenas de negocio, invitaciones con volantes, fiestas de batido, FITCAN, espacial, el SPA facial, que en esta semana, pues nosotros estamos haciendo ya promoción de SPA facial, y reto de clientes, o sea, el reto de control de peso y todo. O sea, cualquiera de estas herramientas, tú puedes escoger dos o tres herramientas con las cuales tú puedes trabajar. Yo en un inicio trabajaba en mi consultorio, simplemente las pacientes llegaban y me decían, muy bien, usted necesita estos productos, tenga su paquetito, tomará. Y regresa en un mes, acabamos el producto. Entonces, sí había muchos resultados, porque el producto es excelente, trabaja muy bien, trabaja dentro, el producto trabaja no en el vaso, no en los taros, sino trabaja dentro de nuestro cuerpo, consumiendo. Ahorita me estoy consumiendo aloecito con CR7, prácticamente pues solo lo tienes que consumir, lo tienes, te tienes que alimentar y prácticamente tener un excelente resultado. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es llegar, primero, comienzas a usar los productos de Herbalife Nutrition, disfrutas del estilo de vida saludable y vas a ayudar a muchas personas dándole tu información. Aquí está este kit, este, yo les digo, esta es la maleta de los sueños, en donde tú puedes poner todas tus metas, es decir, tú escribes tus 20 metas personales para lograr sea un éxito económico, personal, social, espiritual, profesional, que lo puedes hacer a corto plazo o a mediano plazo o a largo plazo, dices, bueno, ¿qué está pasando? Cuando yo ingresé, yo quería tener más desarrollo personal, quería tener más libertad final, libertad espiritual, se podría decir, porque yo a veces no tenía, yo lo único que decía, Dios mío, ayúdame, rezaba el Padre nuestro y muchas gracias, y prácticamente pues yo no tenía, ¿cómo les digo? No tenía tiempo para leer la Biblia, decía que no tenía tiempo. Y pues ya ahora, gracias a estar en Herbalife, por lo menos he leído la Biblia, muchas cosas he aprendido, es prácticamente pues aquí es donde tú aprendes, aprendes todos los frutos, qué sé yo, frutos de la carne y los frutos del espíritu, los frutos del espíritu, o sea, te encontrar el amor, encontrar la paciencia y tanta cosa, pues es excelente. Entonces pones todas tus metas. Aquí, la empresa te manda, te manda todo lo que son los libros que, los libros que tú tienes que leer, te ponen, te dan el batido nutricional, la comida para un día y tienes tu vaso batidor. En este vaso batidor tú vas alimentarte todos los días, así que solo necesitas agua o si lo quieres hacer con leche, dependiendo de tu escáner corporal, que es lo que necesitas y bajar de peso, subir de peso, controlar. Entonces, aquí nosotros vemos tu próximo paso, ayudar a muchas personas y pues cuando tú tienes ya empiezas a generar una red de distribuidores, vas a generar ganancias adicionales como es tener una venta, una venta directa del 25 al 50 por ciento, ventas por mayor del 8 al 25 y también ganas regalías de 5 por ciento en tres niveles. Entonces, a mí lo primerito que me brilló fue la venta directa del 20, a los ojos decía de 25 al 50 por ciento ganar y yo no había conocido ninguna empresa como de ganar el 50 por ciento, al cabo. Luego los bonos de producción, los bonos anuales, pues prácticamente todo esto tú vas a conseguir cuando tú ya seas un mayorista y pues el éxito, miren, de cualquier persona independiente en el Banay es que también tienes que tener mucha dedicación, habilidades, de estar constantemente capacitándote, tomando conocimientos y pues así tus ingresos, tus ingresos personales van a ir, qué te digo, van a ir, van a ir aumentando. Entonces, a mí me enseñaron esta pequeña escalera de negocio. Yo veo, yo la veo como escalerita, ya les digo, aquí en esta escalera al inicio yo veía, decía, uy, facilísimo subir. Es muy fácil siempre y cuando ayudas a muchas personas. Ingresas como distribuidor independiente, compras tu kit de registro, que hoy por hoy el registro nada más ni nada menos que cuesta 60 dólares con unos poquitos centavos y prácticamente, pues imagínate, es ahora es una ganga ingresar a nuestra empresa, te conviertes en consultor mayor en donde pues lo que tienes que hacer es apenas conseguirte unas cinco personas que que compren su batido de aloe y proteína y como cada producto tiene sus puntos, cada producto pues son, se hacen en total 100 puntos con 500 puntos que tú compras a la empresa ya tranquilamente tú subes al 35 por ciento. Luego subes al constructor de éxito que quiere decir tú compras 10 paquetes de batido de aloe para dar a tus 10, puede ser a, en esa época damos a nuestros distribuidores porque como traíamos el producto de Estados Unidos en cambio ahora, nosotros aquí tenemos la empresa a la esquina, a la vuelta de la casa o si no, nosotros compramos el producto y en dos, en una hora, dos horas ya llega a nuestra, a nuestros clubes de nutrición. Aquí pues con 10 personas que compren 100 puntos, es decir, un batido, un té, un aloe y una proteína, prácticamente se hacen mil puntos y en esos con esos mil puntos llegas al 42 por ciento. Luego tenemos como productor calificado ya sigue subiendo la escalerita al ser productor calificado, nada más ni nada menos que tienes que hacer dos mil 500 puntos que tú lo compras al 42 por ciento en tres meses, tres meses consecutivos, entonces puedes comprar en un mes mil puntos, al siguiente mil puntos y luego 500 y luego, y pues ya estás listo y preparado para subir al siguiente nivel, seguir, seguir subiendo hasta que consigues los cuatro mil puntos, en esos cuatro mil puntos, bueno, para mí yo les digo cuatro mil puntos, para mí yo decía y cuatro mil puntos que es, en ese entonces no sabía del, de puntos ni dinero, entonces dije no, cuatro mil puntos, cuatro mil puntos igual, vamos a dar a cuarenta personas batido té, aloe y proteína y prácticamente pues ya eres mayorista, al ser mayorista, tú has llegado al, al gran, a la gran escalera de ser un mayorista, un supervisor, en donde pues ya hay más, más supervisión y vas a poder ganar todos esos, ese dinero que te decía del veinticinco, del, del diecisiete por ciento, del ocho por ciento, entonces un supervisor, eh, puede, debe tener ya muchos supervisores y luego llegar a ser supervisor activo, que quiere decir un supervisor activo, igual, tres meses seguidos, tiene que hacer dos mil quinientos, dos mil quinientos, son puntos, y prácticamente, pero con gente, todo, ustedes tienen que pensar con mi equipo, con mi, con la red, luego llegas al cuarto, al cuarto mes, de, de, de haber hecho tres meses seguidos, y eres supervisor activo, la empresa te manda una hermosa, una hermosa escarapela, te manda reconocimientos, pues al cuarto mes, tú haces cinco, eh, los dos mil quinientos puntos, llega a ser a este, eh, hermoso pin, que nosotros decimos del world pin, es del pin, un pin negro, que se ve muy bonito, porque el negro es un color, que, bueno, a mí me gustaba mucho, pero ahora ya estoy cambiando un poquito, y prácticamente, pues, eh, como equipo de mundo, tú puedes ayudar a muchísimas personas, en equipo de mundo, y en equipo de mundo activo, es decir, que en equipo de mundo activo, haces tres, eh, tres, eh, calificaciones, y vas a ver que tú, ahí es donde te estás preparándote ya para llegar a ser a equipo de presidente, que quiere decir, nosotros todos tenemos una meta, todos los que quieran, ¿no? Aquí a nadie se les obliga, desde distribuidor independiente, llegar al equipo del presidente, es decir, en equipo de mundo activo, sabes primero hacer tres mil quinientos por tres meses seguidos, sabes, eh, tener distribuidores, eh, puedes tener primero, segundo nivel, distribuidores del veinticinco, treinta y cinco, cuarenta y dos por ciento, quienes vayan a ayudarte a que, a que tú tengas un un puntaje de diez mil puntos como, eh, de diez mil puntos personales, y luego, pues, bajo un mayorista, tú tienes que hacer un cheque de regalías de más de quinientos puntos, bueno, eh, al inicio, ¿qué les digo? Parece, parecería, parecería que estamos hablando en chino, pero no, paso a paso, poco a poco, tú vas entendiendo en la acción, en el trabajo, haciendo tú, eh, mapa de crecimiento, aquí nosotros tenemos un mapa de crecimiento, es como una, un plano, en donde ahí, pues, tú trabajas y le pones todos los nombres habidos y por haber, y después, pues, suben a, subes al tan anhelado equipo del GED, decimos al tan anhelado equipo del GED, porque muchos se quedan o nos quedamos un buen tiempo ahí, nos quedamos descansando, porque, porque ya estamos, ya tenemos nuestro cheque de regalías de más de mil puntos, en las cuales, pues, tienes que tener más de veinte mil puntos bajo tus mayoristas, luego llegamos al equipo, al equipo del GED dos mil quinientos, en donde, pues, llegamos a tener, debes tener más de dos mil quinientos dólares de regalías, es decir, tener más de cincuenta, de cincuenta mil puntos bajo, bajo tu código organizacionales, luego llegar al equipo de millonario, pues, el equipo de millonario, aquí tenemos dos extraordinarios equipos de millonario, pero, pero son ellos, son más, equipo de millonario, siete mil quinientos regalías, que prácticamente quiere decir que ellos en un año están facturando más, su organización está facturando más de un millón de dólares, imagínense en lo que es eso, facturar en nutrición, en comida, en alimentos, para tener a la gente saludable, para tener a la gente con mucha energía, con mucha vitalidad, para tener unos hombros así, musculosos, o con una piel fabulosa, tener unas mujeres que están, pero, con, con unos cuerpitos de noventa, sesenta, noventa, y prácticamente, pues, de ahí ya llegamos al equipo de, de presidentes, pues, para, en donde la mayoría estamos apuntando a eso, aquí es como que tú vas a tener tu profesión, sea de, de ingeniero, de arquitecto, de médico, de abogado, entonces, como hoy en la mañana le escuchaba a Humberto, a Rubén Jaimes, que decía, que, así como las otras profesiones, habemos buenos, buenos profesionales, qué sé yo, como médicos, también van a haber profesionales médicos no tan buenos, o ingenieros buenísimos que tienen sus resultados, pero también ingenieros que no, que no hacen, de pronto están como taxistas, o algo, y es lo mismo en Hermana, si tú no le dedicas, no le, de, no, actúas y no accionas todo lo que se te dice, pues, igual, ya, entonces, aquí tienes que construir un gran equipo de, un gran equipo de supervisores bajo tu código, tienes que mantenerte, mantenerte trabajando, y vas a ganar, eh, muchos, o, eh, muy, mucho dinero en cuanto a lo que es, eh, todo lo que son las regalías, así que, prácticamente, pues, eh, hasta aquí, eh, me toca mi parte, les agradezco mucho, y les digo que ustedes tienen que, eh, los nuevitos especialmente, prueben los productos, compruébenlo, y recomienden a la mayor cantidad de personas, hablen con sus distribuidores, con sus patrocinadores, quienes les van a ayudar a darles toda la información, y a darles todo lo que es, eh, los, para que ustedes se vayan capacitando más. Entonces, si alguien tiene una, un testimonio que, por favor, nos pueden ayudar, o. Ya no. Bueno, eh, Rosito, creo que por ahora hemos terminado. ¿Alguien que quiera compartir su testimonio? Eh, de pronto, el señor Luis Nájera, que si está ahí en pantalla o no. ¿No? Bueno, entonces, pues, les agradezco muchísimo. Dios. Y vamos a dar el paso a nuestro siguiente invitado, muchísimas gracias, que Dios les bendiga, y pues, aliméntese en bien, tanto en mente, alma, cuerpo, y espíritu. ¿Alguien? ¿Alguien? Alguien dijo yo, doctora, no sé quién dijo yo, para que pueda compartir. Ah, es Luisito. ¿Quién dijo yo? Adelante, Luisito. A ver, ¿Quién dijo yo? No sé, alguien dijo yo, pero si te lo he dicho. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Muchísimas gracias. Excelente su intervención. Como siempre, seguimos aprendiendo cada martes. Estamos aquí listos para preparar.